Ya yo me estoy preparando para guarchar ahora paso bailadores Que vamos a comenzar con la música cubana Oye que rica se siente, tiene sabor y cadencia Y pone bueno el ambiente, el barrio se alborotó Cuando anunciaron la orquesta, tremendo alboroto Comenzó la fiesta, está bueno ya No me engañen a la gente, que esta es la música de hoy De ayer, mañana y de siempre Oye, de la música cubana ¿Cómo le gusta? ¿Cómo la quiere? Oiga, diga usted, dígame cómo le gusta Dígame lo que prefiere Y cómo le gusta, cómo la quiere Esta es mi música, mi música cubana para el pueblo La que todo el mundo quiere Y cómo le gusta, cómo la quiere Ella quiere que le pongan salsa La que le gusta a los hombres y a las mujeres Y cómo le gusta, cómo le gusta, cómo la quiere Oye, vamos, vamos, señores Ese mambo que tú quieres Aguarachor Eso que pide la gente Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa ¡Alegría, alegría! Que le pongan salsa Que le pongan salsa ¡Aguanachor! ¡Aguanachor! ¡Oye, la lluvia! Que le pongan salsa Que le pongan salsa Para todos los arceros Que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa Es lo que pide la gente Que le pongan salsa Desde oriente hasta occidente Desde oriente hasta occidente Que le pongan salsa Es lo que pide la niña Que le pongan salsa Y mira qué bonito goza mi gente Que le pongan salsa